Ayer recibimos dos grandes datos económicos que quiero que conozcas. En primer lugar, Home Depot anunció que se está preparando para una ralentización económica ya que prevé una disminución de las ventas para el resto del año, incluso por debajo de sus previsiones iniciales. En segundo lugar, tenemos nuevos datos de inflación, que dicen que la inflación de los productores, la inflación que sienten las empresas, fue más lenta de lo esperado y los inversores escucharon ambas informaciones. Escucharon los datos de inflación más lentos. Y las preocupaciones económicas de Home Depot. Y los mercados subieron. El Nasdaq registró sus mejores cinco días de todo el año porque los inversores esperan que la ralentización de los datos económicos y de la inflación signifique que el Banco de la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de interés de forma más agresiva. Esperan que esto signifique que el Banco de la Reserva Federal continúe estimulando y bombeando dinero a la economía y esperan que esto estimule las inversiones para que el mercado de valores siga rugiendo. Ahora lo que quiero hacer hoy es repasar algunas cosas. En primer lugar, quiero repasar lo que está ocurriendo con la inflación, los datos del IPP y lo que está por venir con el IPC, que es algo que vamos a conocer hoy. Luego quiero repasar lo que está pasando con la economía, especialmente después de lo que dijo Home Depot. Y en tercer lugar, y lo más importante, quiero repasar lo que esto significa para ti, cómo puedes encontrar la oportunidad y cómo puedes construir riqueza. Así que asegúrate de quedarte conmigo hasta el número tres. Así que permítanme comenzar hablando sobre el número uno, lo que está pasando con la inflación. Ahora, comenzando con los datos de inflación, tenemos las cifras del IPP que fueron más bajas de lo esperado. El IPP es la inflación de los productores. Es la inflación que sienten las empresas. Ahora, la razón por la que usted quiere prestar atención a esto, incluso si usted no es dueño de un negocio, es porque si las empresas se enfrentan a mayores costos de las materias primas, es un mayor costo para producir un producto. Y si las empresas tienen que pagar más dinero, eso repercute en el consumidor. La razón por la que los economistas, los expertos en previsión y los inversores prestan atención al IPP es que puede darnos una idea de lo que nos deparará el IPC, es decir, las cifras de la inflación al consumo. La inflación al consumidor es el precio que pagas cuando vas al supermercado. El IPP es el precio que los empresarios pagan para obtener las materias primas. Así que cuando obtuvimos esta cifra de IPP que fue menor de lo esperado, tienes un montón de gente que está diciendo, tal vez hay alguna indicación de que el IPC puede ser bajo y tal vez se mantendrá bajo en el futuro. Y si eso sucede, tal vez eso incentive al Banco de la Reserva Federal a recortar los tipos de interés de forma aún más agresiva, lo que podría estimular un mayor gasto, lo que podría estimular un mayor crecimiento, lo que podría estimular una mayor inversión, lo que puede impulsar mi cartera de acciones. Así lo interpretaron los inversores. Ahora, quiero que tomen esto con un grano de sal. Y la razón por la que quiero que lo tomen con un grano de sal es porque hay muchos factores que pueden estimular la inflación de una manera u otra. Una cosa que hemos estado viendo recientemente es que a medida que más y más personas están anticipando este recorte de tasas de interés del Banco de la Reserva Federal que llegará en algún momento pronto, ya hemos visto que las tasas de interés han comenzado a caer, incluyendo las tasas hipotecarias. Y como las tasas hipotecarias han comenzado a caer, las tasas de refinanciación han comenzado a subir. Semana tras semana, hemos visto casi un 20% de crecimiento en las solicitudes de refinanciación. Si eso continúa, la gente está sacando dinero de sus casas. La gente tendrá más dinero para gastar. Ahora, parte de la razón por la que hemos estado viendo toda esta desaceleración en el gasto, la desaceleración en el crecimiento económico, es porque la gente se está quedando sin dinero, están agotados, llevan al máximo sus tarjetas de crédito, se están retrasando en el pago de su coche, se están retrasando en el pago de sus tarjetas de crédito y la gente no puede permitirse los costes más altos. Pero si la gente puede encontrar este nuevo dinero, lo digo entre comillas porque no es realmente dinero, es deuda. Pero si la gente encuentra esta nueva capacidad de gasto porque sacan dinero en efectivo de sus casas, porque las tasas de interés comienzan a caer, bueno, entonces eso podría crear un nuevo auge del gasto que puede impulsar el gasto y también puede impulsar la inflación. Pero eso es algo que va a querer mantener su ojo en. Y por supuesto, les mantendremos informados aquí y en Market Briefs. Y recuerden que hoy, más tarde, tendremos un informe del IPC que cubrirá lo que está pasando con las cifras de inflación al consumo. Les mantendré informados aquí y en Market Briefs, que también es mi boletín financiero gratuito. Esto me lleva a la segunda parte de este video a la que queréis prestar atención, que es lo que está pasando con la economía. Porque Home Depot sacó su declaración de ganancias ayer y su CEO esencialmente dijo que están prediciendo ventas más lentas para el resto del año. Originalmente pensaban que las ventas iban a caer alrededor del 1% o menos del 1% para el resto del año. Ahora predicen que las ventas caerán. En sus propias tiendas, entre 3 y 4% entre ahora y el final del año, que es un aumento bastante significativo. Y aquí es donde el CEO dijo que, Esencialmente, lo que el CEO de Home Depot estaba diciendo y el CFO es que usted tiene un montón de gente en Estados Unidos que están siendo presionados por la inflación, por la economía más lenta y por las tasas de interés más altas. Y debido a todas estas cosas, muchas personas están aplazando su Y debido a que muchas personas están aplazando sus proyectos de mejoras para el hogar, aquí es donde Home Depot está diciendo Bueno, mucha gente está poniendo mucho peso. En cómo la economía va a estar en auge cuando las tasas de interés se reduzcan. Permítanme leerles directamente una cita del director financiero. Lo que dijo fue, Estamos navegando en un entorno económico que está llevando a una mayor incertidumbre de los consumidores y una mentalidad de aplazamiento. Todo el mundo espera que bajen los tipos de interés. ¿Por qué? El cliente está dispuesto a aplazar los proyectos hasta que las tasas de interés caen. Así que Home Depot te está diciendo, es que mucha gente se enfrenta a este dolor de la economía. ¿Qué es ese dolor? El aumento de las tasas de interés, la inflación, la desaceleración del crecimiento económico, la desaceleración del crecimiento salarial, más dificultades para encontrar un trabajo. Y debido a eso, mucha gente está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a poner un alto en reconstruir nuestra cocina. Vamos a poner un alto en la remodelación de nuestro cuarto de baño. E incluso los equipos de construcción que compran sus cosas en Home Depot dijeron lo mismo. Que la gente está aplazando sus proyectos de mejoras para el hogar. Y debido a que están aplazando sus proyectos de mejoras para el hogar, aquí es donde Home Depot te está diciendo, bueno, mucha gente está poniendo este gran peso en aumentar el gasto cuando las tasas de interés se reduzcan. Pero tienen algunas preocupaciones sobre eso porque sienten que van a haber más incertidumbre por delante. Incluso cuando las tasas de interés se reduzcan. Así que aquí es donde hay que prestar atención a esto porque cuando la gente empieza a sentir más dolor en la economía, cuando la gente empieza a estar corta de dinero, una de las cosas que recortan, una de las primeras cosas son los proyectos de mejora del hogar. Dices, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar algo más de dinero antes de remodelar la cocina. Vamos a poner una pausa en cambiar el baño, en cambiar los azulejos, en cambiar el suelo, en pintar las paredes. Y eso puede mostrarte el impacto que los consumidores están enfrentando en este momento. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque quiero que entiendas ahora cómo puedes encontrar las oportunidades para construir riqueza. Y aquí es donde voy a volver a lo básico primero. Lo primero que tienes que hacer es construir un colchón de ahorro, un colchón de emergencia para ti. No me importa dónde estés en tu viaje financiero. Si no tienes un colchón de ahorro, no te preocupes por invertir tu dinero. No te preocupes por intentar conseguir otro trabajo. Construye primero un colchón de ahorro. Eso es lo primero que tienes que hacer. Una vez que tengas un pequeño colchón de ahorros, lo siguiente en lo que debes centrarte es en salir de las deudas con intereses altos. Estas son cosas como las deudas de tarjetas de crédito. Y la razón por la que estoy haciendo hincapié en esto es porque en los últimos días y semanas tenemos una serie de informes que dicen que, número uno, la morosidad de las tarjetas de crédito están aumentando. Número dos, los niveles de deuda de tarjetas de crédito están aumentando. Hemos batido un nuevo récord de deuda total de tarjetas de crédito en América. Y estamos viendo que los niveles de morosidad de las deudas de tarjetas de crédito también están aumentando. Y aquí es donde es especialmente importante para ti que seas financieramente inteligente y salgas de esa deuda de tarjeta de crédito porque esa deuda de tarjeta de crédito te está despellejando vivo financieramente. Está manteniendo rica la compañía de tu tarjeta de crédito. Pero a ti te mantiene quebrado. Así que, una vez que ahorres un poco de dinero, una vez que salgas de la deuda de la tarjeta de crédito, ahora es cuando quieres empezar a financiar e invertir tu dinero en los mercados. Cuando digo financiar, me refiero a financiar tus inversiones. Aquí es donde quieres empezar a sistematizar tu dinero, donde siempre estás ahorrando algo de dinero, siempre invirtiendo algo de dinero y luego gastas lo que queda. La diferencia entre la gente rica y todos los demás es que la gente rica invierte su dinero primero y luego gastan lo que queda. La mayoría de la gente gasta su dinero primero y luego invierte lo que queda. Y lo que hemos estado viendo suceder es que eso significa que están gastando el dinero luego usando tarjetas de crédito, luego compran ahora, o como me gusta llamarlo, quebrado ahora, quebrado después y entonces no te queda dinero para ahorrar, no te queda dinero para invertir. El americano medio tiene hoy menos de mil dólares en su cuenta de ahorros. Pero si miras la inflación, lo que verás es que los precios de todo son más caros. Así que si te enfrentas a cualquier tipo de dificultad financiera, si se te revienta una rueda, si se te rompe una ventana, si tu hijo se pone enfermo, si tu mujer dice que quiere ir a Cancún, no tienes dinero para ello. ¿Sí que tu mujer quiere ir a Cancún? Puede ser una emergencia, especialmente dependiendo de cómo ha sido como marido. Así que ahora, si tienes que pagar por eso y no tienes el dinero para ello, ¿qué haces? Bueno, lo que hemos estado viendo, e hice un video sobre esto hace un par de semanas, es que estamos viendo más y más personas recurren a las tarjetas de crédito para financiar cosas como las vacaciones. La generación Z y los millennials son muy activos en esto, ya que son mucho más propensos a financiar vacaciones y este tipo de gastos de diversión porque YOLO solo se vive una vez. Pero aquí es donde quiero hacer hincapié. Si haces eso, vas a ponerte grilletes porque ahora no solo vas a tener que trabajar para devolver ese dinero, sino que vas a tener que devolverlo más 15, 20, 25, 28% de interés. Si pudieras obtener ese tipo de rendimiento de tus inversiones, serías multimillonario. Si no un multimillonario, ¿un decamillonario? Porque esos son los tipos de rendimientos que los mantienen ricos y te mantienen endeudado por el resto de tu vida. Así que evita eso. Sé financieramente inteligente y construye un sistema, un sistema simple que puedas seguir, algo así como un plan 75, 15, 10, que dice que por cada dólar que ganes de aquí en adelante, 75 centavos es el máximo que puedes gastar. 15 centavos es el mínimo que inviertes. 10 centavos es el mínimo que ahorras. Cuando haces eso, siempre te estás pagando a ti mismo primero y por pagarte a ti mismo primero. Quiero decir que estás invirtiendo tu dinero y estás ahorrando tu dinero antes de gastar todo tu dinero. Ahora tienes un sistema para tu dinero y aquí es donde puedes profundizar un poco más en cómo invertir tu dinero. Ahora hay un montón de maneras diferentes que usted puede invertir su dinero. Puedes invertir tu dinero en acciones. Puedes invertir tu dinero en bienes raíces. Puedes invertir tu dinero para pagar tu deuda. Puedes invertir tu dinero en tu educación. Puedes invertir tu dinero para construir un negocio. Hay un montón de maneras que usted puede invertir. Pero aquí es donde tienes que conocer tu estrategia. Tienes que conocer tus objetivos y luego ser capaz de ejecutarlos. En la cumbre de inversores de hoy, vamos a hablar de cómo identificar las tendencias financieras para encontrar oportunidades de inversión y cosas como el mercado de valores. Cómo se puede encontrar nuevas tendencias donde el dinero se va, que podemos invertir su dinero en esa tendencia de esa manera. Se puede ver el gran crecimiento porque usted quiere estar invirtiendo su dinero donde el dinero se va, no donde el dinero se va de. En eso consiste la educación financiera. Entonces, cuando identifiques algunas tendencias, algunas cosas en las que quieres invertir, lo siguiente que debes tener en cuenta es tu educación financiera y analizar realmente la inversión. Puede que encuentres una nueva tendencia que te guste en la que quieras invertir. Cualquiera que sea esa tendencia. Ahora, cuando encuentres esa tendencia, podrías encontrar un número de diferentes oportunidades de inversión. Tal vez sea el sector inmobiliario. Tal vez sea una serie de acciones diferentes. La siguiente pregunta es, ¿cómo analizas esa inversión? ¿Si inviertes en acciones? ¿Cómo lees los estados financieros? ¿Qué es un estado de flujo de caja? ¿Qué es una cuenta de resultados? ¿Qué aspecto tiene su balance? ¿Cómo se leen estos estados y cómo se valora una empresa? Porque cuando ahora vas a salir e invertir en esta cosa, no quieres pagar de más. ¿Cómo analizas la inversión? ¿Cómo sabes si estás pagando de más o de menos? ¿Cómo encuentras una inversión infravalorada? Verás, todos son capas y lo que quiero advertirte aquí es que mientras hablo de esto, los comentarios que recibo son gente diciendo, bueno, Jasprit, no sé cómo hacer todo eso. Es abrumador, así que no sé qué hacer cuando no empiezo. Pero aquí es donde quiero recordarte que construir riqueza e invertir tu dinero es como estar sano. ¿Podrías irte por la madriguera del conejo? Si estás tratando de estar saludable y tratar de encontrar la dieta perfecta y el ejercicio perfecto. Pero la forma más básica de empezar es dejar los donuts, dejar los Twinkies, dejar los hojos y subirte a una cinta de correr. Una vez que hagas eso, ahora puedes empezar a optimizar tu dieta. ¿Qué debería comer? ¿Qué cosas no deberías comer? Una vez hecho esto, puedes optimizar tu ejercicio. ¿Cuánto ejercicio cardiovascular debe hacer? ¿Cuántas pesas debe levantar? ¿Cuánto entrenamiento de resistencia debe hacer? Se optimiza después de empezar. Lo mismo ocurre con el dinero. En lugar de tratar de elegir la inversión perfecta y tener la estrategia de inversión perfecta y tener todos los vehículos perfectos, la razón por la que la mayoría de la gente fracasa, no es porque hayan elegido la inversión equivocada, es porque no empiezan. Así que lo que tienes que hacer es empezar. Empieza por no gastar todo tu dinero y luego empezar a poner algo de dinero en los mercados. Quiero decir, puedes poner tu dinero en algo como el S&P 500, algo como el Total Stock Market. Hay fondos que te dan exposición a la bolsa total. Hay fondos que le dan exposición al S&P 500, que es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Hay fondos que le ofrecen exposición al Nasdaq. Hay fondos que le ofrecen exposición al Dow Jones. Hay fondos que le ofrecen exposición al sector inmobiliario. Hay fondos que le ofrecen exposición al sector sanitario. Hay fondos que ofrecen exposición al AIA. hay fondos que ofrecen exposición a empresas indias, hay fondos que ofrecen exposición a empresas chinas, es decir, hay fondos para todo lo que puedas imaginar. Ahora tengo que darte un descargo de responsabilidad porque soy solo un tipo al azar en YouTube. No soy un asesor financiero, todo lo que hablo es de mis propias experiencias y mis propios errores. Usted tiene que hacer su propia diligencia de vida y nunca confiar ciegamente en un tipo al azar en YouTube, pero aquí es donde usted quiere hacer su propia investigación. Y empezar a acabar en lo que es lo que desea invertir. La forma más sencilla de empezar es invertir tu dinero en bolsa. Y cuando digo invertir su dinero en el mercado de valores, no me refiero a salir y comprar las acciones de Amazon o las acciones de Tesla o las acciones de Reddit, me refiero a comprar una parte del mercado de valores. Hay fondos por ahí. De nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir, te estoy dando un ejemplo, BTI. Se trata de un ETF, que es un fondo que le da la exposición a la totalidad del mercado de valores. Así que si compras una acción de BTI, estás comprando una parte del mercado de valores de Estados Unidos. Hay fondos que le dan exposición al S&P 500. De nuevo, no le digo en qué invertir. Este es un ejemplo. Spy. Si compras una acción de ese fondo, estás comprando una parte de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Eso se llama el S&P 500. Esta es la forma más sencilla de empezar. Y puedes automatizar ese proceso. Una vez que empiezas, solo tienes que establecer un sistema cada semana. Solo inviertes un poco de dinero en estos fondos. Y ahora solo estás invirtiendo tu dinero en los mercados. Ahora estás empezando. Entonces, después de hacer eso, puedes decir, ¿sabes Keja Sprit? Me gusta la idea de invertir en los mercados. Es fácil para mí. No tengo que pensar en ello. No tengo que preocuparme por ello. No tengo que estresarme por ello. Está en piloto automático. No pasa nada. Quizás digas, ¿sabes Keja Sprit? Quiero ser un poco más sofisticado. Quiero invertir en fondos de innovación. Quiero invertir en fondos de dividendos. Quiero invertir en fondos de mercados emergentes. Genial. Puedes hacer eso también. Tal vez dirás, ¿sabes Keja Sprit? Quiero ser aún más sofisticado. Quiero empezar a analizar empresas. Quiero empezar a investigar empresas. Quiero empezar a entender los fundamentos de las empresas y encontrar buenas empresas para invertir. Genial. Tú también puedes hacerlo. Pero todo empieza por empezar. Y no tienes que ceñirte a una sola cosa. Yo tengo una estrategia pasiva y otra activa. Mi estrategia pasiva es invertir en fondos principalmente por dividendos porque me gusta el flujo de caja. Esa es la forma en que opero. Eso ocurre todos los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque es a mitad de semana. No hay otra razón. Cada miércoles el dinero se invierte en mi cartera de fondos. Sucede automáticamente. Y esto sucede pase lo que pase. Este es mi sistema automatizado. Es mi sistema pasivo. También tengo un sistema de inversión activa. Que es que ahora cada vez que me pagan, algo de dinero va a una cuenta bancaria separada y está sentado allí. A la espera de ser invertido. Ahora estoy investigando empresas. Estoy investigando bienes raíces. Estoy investigando startups en las que invertir. Estoy investigando oportunidades de inversión que creo serán más valiosas en el futuro. Esto requiere más trabajo. Es más activo. Pero es un juego diferente. Tienes que decidir cuál es el juego al que quieres jugar. Pero todo empieza dando un paso. Tienes que gatear antes de poder andar. Tienes que caminar antes de poder correr. Empieza con un dólar, diez dólares, cien dólares, mil dólares. No me importa. Solo empieza. No trates de cronometrar el mercado. Solo empieza. Sumérgete en el agua. Luego, a medida que aprendes, puedes invertir más. Y entonces usted puede hacer más. Recuerde lo que dice Warren Buffett. El tiempo en el mercado vence al tiempo en el mercado. Y la segunda cosa que dice es ser temeroso cuando otros son codiciosos. Sé codicioso cuando otros son temerosos. Cuando ves que los mercados bajan, especialmente la primera vez que eres un nuevo inversor, la gente tiende a entrar en pánico. Se asustan y no tienen ni idea de qué hacer porque de repente pensaban que estaban ganando dinero y ahora su cartera bursátil está en números rojos y han perdido un 20%. En lugar de usar eso como un momento de pánico, utilícelo como una oportunidad para salir y comprar más acciones o comprar más inversiones a un precio con descuento porque las caídas del mercado crean más millonarios, ya que permiten a los conocedores de las finanzas salir. Comprar más de esas inversiones a un buen precio. Aquí es donde quiero que trabajes en estar financieramente preparado. Quiero que trabajes en tu educación financiera y quiero que entiendas las tendencias financieras. Ahí es donde construyes riqueza cuando entiendes la intersección de estas tres cosas. Y con eso te veré en mi taller de inversionistas en vivo o te veré en YouTube mañana.